Damas y caballeros, esta rola tiene ritmo y sabor y se llama y se titula La Cumbia del 5 de Mayo Al ritmo y al sabor Hoy, Messi Colombia Vamos a invitarlos a bailar Oye como inicia Véngale sabroso Que ninguna dama se nos quede sin bailar Véngale bonito Véngale bonito Rifle cañón y escopeta Todos los inalcanzables del sabor Esta noche se le respeta Venga pa' Giovanni Aca Yoki El techo espíritu Toda la banda inalcanzable Ivancito Sánchez Véngale bonito Venga el saludo perrona Para todos los inquietos del sabor Hoy para la famosa Wendy, Daniele, Scribd Todos los inquietos del sabor esta noche Venga Véngale bonito y sabroso Échale ritmo suave Venga Baila Baila Goza Baila Goza Esta noche ¿Quién toca? Voy para mi chamaco Venga saldo Todos los inquietos Inquietas del sabor Y famosos del barrio Siempre Puro, pero puro, pero puro Échale Messi Oye lo nuevo Venga el saludo perrona Para mi chamaco Toñito Maliboya Oye Timbala Timbala Venga para El rey El ritmo Suave Baila Con el seronado Muchas gracias Oye como dice Venga le bonito Oye como dice Tenemos el trono Y también la corona Porque somos La organización más chingona Todos los infamosos del barrio Voy para Chido Junior Smiley Sleeping Tasmania El Metrix Para Gasperin Kiki Rojas Rabieto El Díaz Puebrero El Cumbia Oye Yoyo Meneses Suso Chicago El Oso Para la Mera Mera Oye Ana Daisy El Neida Marlene Inquieta La Cindy Natielli Hoy para Tania Camparrita Hoy la Lupe Todos los infamosos del barrio Pensando Checón Venga el sabor Vaya como dice Dice En Norte De Norte a Sur Hoy de OS Ya llegó la crema innata Vaya como dice Vamos a la PML Esta noche PML Fue presente Sí señor Siempre PML de corazón La China La China La China La China Vaya como dice Vaya como dice Vamos a los ricos y sabrosos Todos los inquietos Inquietas del sabor Échale Ponle lo nuevo Pesicolombia Venga para Quile limón y papaya Todos los inalcanzables Dándelos a pantalla Voy para Giovanni Solar Laura Chiquito Michelle La abuela Valencia La Jenny La bomba El Yogi Esa noche Un inalcanzable Hoy mi chamaco Solarra Oye que sabroso Ritmo suave Grábale bonito Marcos en vivo Marcos en vivo Marcos en vivo Con la China Ese chamaco Pura P MML de corazón Siempre Cumbia 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 ¿Para que como dice Échale Para DJ Pelusa Ponga la Pelusamanía Voy para Cristal Beita Ya nos acompaña Voy aquí del Facebook Live Voy para que lo goce Marelin Mendoza Ingrid Pavia Todos los infamosos del barrio Infamosas sí señor Todos los inquietos Sinquietas del sabor Marelin Pérez Hoy nos acompaña Ése es Charlie Riggs Échale bonito Marelin Pérez Marelin Pérez Marelin Pérez Marelin Pérez Oye dice Ya venimos Ya llegamos Todos los bastardos De San Nicolás Peralta Toluca Oye ese casquito Lucio Siempre Puro, pero puro, pero puro Pura PML Ese chamuco Buen mano chamuco sabroso Baila Goza Oye como con Issa Oye como con Issa Bueno La paz y caballeros